¡Ven aquí, baby! ¡Ven aquí, baby! Entonces, ¿dónde, cabrón? ¡Cámara, pues! ¡Ya me sale un pan de lo mismo! ¡Ay, estoy muy corta! ¡A ver, baby! ¡A ver, baby! ¡Ay, estoy temblando! ¡Ay, sí es cierto! ¡Anestesia! ¡Ay, ya! ¡No seas pendejo! ¿Cómo le vas a echar? ¡No, baby! ¡Tiene que estar limpia la superficie! ¡Ya hay que ser profesionales, pendejo! ¿Y al rato vas a poner tu pestaña, pendejo? ¡No! ¡Oh! ¡18! ¡Aaah! 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 ¡Y luego, ¿qué haces? ¡Aaah! ¡Esa idiota! ¡Ya, lo demás es tu pedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te la llegaste hacia abajo, ¿no? ¡Eh! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No, no se la saquen! ¡Venga, aquí a la aguja! ¡Nada más! ¡Nada más la aguja! ¡Ve sacando el pofote poco a poco! ¡Necesito unas tijeras para cortar el pofote estúpido! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿De dónde vas a sacar tijeras? ¡La sacas hacia afuera! ¡Nada más la gente! ¡Consigue una! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Meme! ¡Primer perforación a huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Primera vez! ¡No! ¡Yo ya me perforé en el pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡No!